Depende, ¿no? ¿Qué podemos decir? La verdad, ella como pintora ha venido... los mejores pintores de México han estado aquí. Escultores y lo mismo. Es igual en todos lados, han dicho, es difícil, no hay apoyo, se pagan los ahorros, claro, cobran en dólares, nosotros no. No, claro, es igual, eso es real. Yo le entro a la risa. Sí, sí, o sea, es real. Pues el arte, como siempre, a veces no es como... muy valorado, ¿no? Y como ha pasado en todas las épocas, ¿no? Como ha pasado con Vagor, digo, haciendo una comparación que no tiene nada que ver. Hasta que se murió vendió los cuadros carísimos, y como Selena, como cantante, que hasta que se murió vendió los discos carísimos, ¿no? O vencí discos, más bien dicho. Este... Es difícil, es muy difícil, y yo creo que depende, por ejemplo, los artistas comerciales, que, bueno, ahí yo ya entraría en otro concepto, ¿no? Los artistas comerciales que son más, este... Más imagen que talento hay, pues a lo mejor ellos sí venden más y ganan bien, ¿no? Los artistas comerciales que son plásticos, ¿no? Pero nosotros tenemos que empezar desde abajo y estar a... Supongo que no tienes el apoyo de las grandes empresas, de la televisión y de las grandes empresas, como el gobierno, que también tiene su aparato para los artistas cantantes, etcétera. ¿La vida de los artistas sería en un segundo nivel? ¿Esto está en un primer nivel? ¿En un segundo nivel, así como desamparados? Pues sí, más o menos. Hay que buscarla, ¿no? Hay que buscarla, ¿no? Definitivamente... ¿La promoción? ¿No? ¿No? Estar aquí y allá. Sí, bueno, mi intención en la vida nunca fue ser una cantante famosa. Nunca lo vi así porque no fue mi objetivo, sino que yo empecé a cantar en esto por las áreas del destino y yo me he dedicado a trabajar así y a vivir de esto, pero no es tanto en el ámbito de la fama y la televisión y este tipo de cosas. Nosotros trabajamos más para fiestas particulares, pues así no nos va tan mal. Pero cantamos en fiestas privadas, vaya, en cumpleaños, eventos... Y es que en la realidad están, por ejemplo, los casos de, como yo recuerdo, Guadalupe Tineda y Eugenio León, que estaban... Talentosísima. Sí. Pero acostumbradas a estar en una osquería, en un café... Así. Estaban en la facultad. Hasta que entró a los cámaros de Ricardo Rocha, que la escuché, y entonces hasta ese entonces... Así es. Se la llevó a la televisión y la encontró. Y Eugenio León, con un poquito más mérito, que por cierto, ya tenía libre ese nuevo compromiso, de ponerse a cantar en un oti en España, cuando estaba el temidor del... Del 85. Del 85. Y que ganó en primer lugar, por cierto, con el pandango aquí. Así es. Una letra padrísima. Muy bonita canción. Me encanta, en realidad. Este, el pandango aquí, cantado por Eugenio León, y tenía la noticia que estaba muerto, y allá en el golpe, llegaban las noticias que se destruyó el México, cayó y cantó. Y ya más con los grandes, ¿no? Sí. Y me hizo muy bien. Y son experiencias muy difíciles. Muy difíciles. Y bueno, yo me acuerdo de Guadalupe Pineda, cuando nos hablaban a nosotros, para ir a escuchar allá, a la Facultad de los Utiletos, que es la que siempre ella andaba en toda la Facultad, y ella andaba en la Universidad mucho. Pues ya su atención era todavía otra... El cantante de profesor. Sí. De otra forma. Sí, porque tenía una música nueva o algo así, yo llamaba. Música nueva. Sí, algo así, un género así. Sí. Pero a lo que voy es esto. Ella, muy padre, ¿no? A mí en particular, yo desde que la escuchaba allá en el Museo Universitario, es extraordinario. Siempre, nada más, como fue su voz a Puerto Rico. Queremos que después de aquí, de que antes salga, pues va a pasar lo mismo, ¿no? No va a pasar. Pasa que cuando se le abra más, la doctora diga, no, es la que esperábamos, ¿verdad? ¡Qué bueno! Y de ahí se ve algo muy interesante que tú, me gustaría saber, que me comentaras en tu vida cómo ha funcionado. El ser humano se le vive buscando la virtud, y la tienes por el nacimiento, por el sabor, pero también luchando contra los vicios, las pasiones, la vanidad de su madre, que puede invadir mucho, y enfrentar mucho en tu artista. ¿Qué ha pasado entre la vanidad y tú? ¿Como mujer? Dios, aquí no va bien de acá. No se nos llamamos muy bien. Se nos llamamos muy bien. ¡Adelanto, papi! No, en mi caso no, bueno, no creo que sea generalmente. No, absolutamente. No, no, no. Yo creo que más bien es difícil lidiar con este tipo de cosas, en este ambiente, ¿no? No, la vanidad no, no, creo que sea algo importante. Pues, digo, el alcohol, las drogas, ¿no? O la manera que tiene a veces la gente de percibir nuestro trabajo. Que a veces lo ven, ¿no? Como dije, fue muy alto, ¿no? Como menos, como... ¡Ay, la cantante! No sé. Como que también es prensa, ¿no? Como que no valoran realmente lo que es el arte o la capacidad de lo que estás haciendo, ¿no? ¿Qué respeto? ¿El respeto? Sobre todo el respeto. Sí. Ahora está una fiesta. Están unos ahí esforzándose, haciendo su mejor exhibición, tocando el teclado, por ejemplo, y escuchas a todo el mundo platicando, entonces me ponen atención. Por de repente uno que sí está viendo, es a este repaso y yo lo prendería en una semana. Han ganado así, ¿no? En dos, tres ocasiones, apagué mi cemento y lo fui. Por cierto... Vino, vino para... Estar porque le encantó que estuviera aquí hoy. A mí me encanta la música. A mí me encanta la música. Bueno, yo quisiera preguntarte. Eh... Tú... Dos preguntas. Uno. ¿Cuál es el compositor favorito? Uno. ¿O qué? Y si tú tuvieras que escoger, vamos a pensar en el momento de subirme de la muerte. ¿Qué tiene que tenerlo así yo también? ¿Quiero escuchar esto y morir? ¿Qué quería? Esa pregunta es más difícil que la primera. O sea, es... Lo que más... Lo más es dime. La canción, la música, la sinfonía, la... Esto quiero que me pongan en ese momento. O sea, ¿puedes escribir en tu testamento? Cuando yo, si es que sí, conéctenme con... De todos. Conéctenme con... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Me lo empiezo. Mariano Mariano or nietaño. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.